Y bueno, aquí haciendo unos tacos de carne. Esta receta yo la tengo porque mi mami así nos enseñó a nosotros a hacer los tacos de carne molida. En lo personal a mi me encantan, me encantan, me encantan. Igual en la casa a toda mi familia nos encantaban. Entonces, hoy decidí hacer. Tenía ya días y días de quererlo hacer y no había tenido la oportunidad. Pero ahorita acá ya... Acá esto lleva una libra de carne molida. Le he puesto tomate, chile, cebolla y lo estoy sofriando con margarina. Y le he puesto un cubito. Se tiene que dejar hasta que consuma toda, toda la agüita que despide la carne. Y luego cuando ya comienza a irse friendo ya uno la saca. Porque no hay que dejarla que quede como muy reseca. Entonces, ahí les seguiré mostrando que otros ingredientes lleva esta deliciosa receta. Y vean, ya mi carne está prácticamente lista. Solo voy a dejar que se fría un poquito más. Y vamos a ver los siguientes ingredientes. Para estos tacos yo lo que ocupo es lechuga. A la lechuga le pongo así este mayonesa. Y uso lo que es la tortilla de harina de... De trigo. Se me había olvidado el nombre. Ya, uso esta y agarra un sabor bien, bien rico. Bueno, vamos a ponerle la mayonesa a la lechuga. Y luego les muestro. Ok, ya le puse la mayonesa. Ya queda aquí listo. Para luego armar los tacos. Y voy a estar ocupando queso duro. Este queso es duro viejo. Y que sí está bien viejo. Porque ya tiene, ¿qué? Así los dos años de tenerlo. No está malo porque lo he tenido en el freezer. Y cada vez que se me antoja me como un pedacito. Y todavía tengo ahí ese. Entonces lo voy a rayar un poco y... Y les muestro, ¿ok? Bueno, ya tengo mi casito rayado. Ahí está. Y aquí está la lechuga. Ya la carne ya está. Ahí está, mira. Ahí está ya. Vaya, con lo de la carne primero yo le puse a freír lo que es el chile, tomate y cebolla. Y le puse el cubito. Luego cuando ya estaba bien frito el tomate, el chile y la cebolla, entonces ya le puse lo que es la carne. Entonces la, la dejé que se cocinara bien, bien así. ¿Por qué no le pongo, digamos, el, el chirimón? ¿Por qué no se lo pongo? Porque me le mata el sabor a la lechuga con la mayonesa. Entonces por esa razón es que nosotros lo hacemos así. Así que... Prueben. Prueben a hacerlo. Y van a ver que se sienten bien, bien buenos. Entonces este... Ya, esto ya estuvo acá. Ahorita puse ya mis tortillas a... A medio tostar. A calentar. Porque me gustan así, que se sientan medio tostaditas estas tortillas de trigo. Así que... Ahí les muestro el taquito ya terminado. Vamos a poner lo que es la lechuga. Luego la carne. Miren, 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 miren. Así. Así. Y de último. Se le pone el quesito. Se me hace agua la boca. Esto es riquísimo. Bueno, menos al mí a mí me encanta. Y sé que a alguien por ahí también se le va a hacer agüita la boca. Hablo de mi familia allá en El Salvador. Sí. Sí. Ok. Bueno, acá está. Vamos a... Ay, a disfrutarlo con esta deliciosa bebida también. Eh, este es jugo de mango con... Con este... Con naranja. Eh... Siempre le ponemos así la fruta, fruta natural. Súper riquísimo. Así que... Aquí les he dado una... Una receta más de lo que... Cocinaba yo allá en El Salvador. Y que... ¿Por qué no hacerlo aquí también? Eh... Así que... Gracias por ver este video y espero que hagan la receta. Es súper fácil, súper rápido y riquísimo. Créanme que es riquísimo. Así que... Que Dios me los bendiga y nos vemos en la próxima aventura o siguiente video de cocina. No sé. O abriendo paquetitos. No sé qué es lo que viene, pero... Aquí estamos siempre. Así que... Nos vemos hasta la próxima y bye bye.